¿Qué es la reforma tributaria estructural? Los empresarios calificaron como positiva la presentación de la reforma tributaria estructural. Aseguraron que habría sido un riesgo para el país volverla a aplazar. Sin duda se requiere, o sea, Colombia necesita una reforma tributaria antes del 31 de diciembre porque eso es lo que están esperando los mercados internacionales. De otra forma nos bajarían el grado de inversión y eso sería catastrófico para las empresas y por lo tanto para el empleo y la inversión. Falta por conocer las tarifas exactas en cuanto a renta y en cuanto a IVA que se van a anunciar próximamente pero podemos decir de lo que vimos que sí va a ser una reforma tributaria estructural y ¿por qué lo decimos? Porque recoge los principios de equidad y la equidad se demuestra que va a ser progresiva. Está alcanzando los niveles que estamos buscando, que era competitiva, que fuera una reforma estructural total y en eso estamos realizando. La próxima semana se realizará el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de esta reforma tributaria estructural.